En el corazón de la región Junín se ejecuta un gran proyecto. Se trata de la obra vial que unirá Tarma, Junín y Chanchamayo, poblados turísticos y agrarios que requieren de apoyo para impulsar su desarrollo. Con ese objetivo, el gobernador regional, Ángel Unchupaico Canchumani, puso interés en ejecutar esta obra de más de 50 kilómetros y permitir que los miles de migrantes de la zona regresen a estas tierras. Los trabajos a la fecha tienen un gran avance. En unos meses, esa zona agreste tendrá una trocha carrozable que unirá Urcumayo, San Pedro de Cajas, Huanchuiro, Nueva Italia. ¿Supervisor, en qué punto de la carretera Huanchuiro, Nueva Italia nos encontramos? Acá estamos en la progresiva 1200. Como estamos observando, ya se ha logrado terminar a un 99% la voladura y se está haciendo la conformación respectiva de todo este tramo. La vez anterior, esta era una roca sólida que es pendiente para bajar. Veo que ya se lo bajaron. Sí, casi 150 metros. ¿Ya? Para el día de mañana ya va a estar 100%. Ya en la zona y por el ingreso de la provincia de Junín se comprobó los avances en la progresiva 1200, donde se realizó con anterioridad la voladura de 8 kilómetros de cerro y se continuará la conformación de bases con maquinaria pesada. Durante el recorrido se puede apreciar nuevos panoramas dignos de admiración, antes olvidados y que hoy salen a la luz, como atractivas cataratas y diversos paisajes que conjugan con el río. Frutos silvestres y una flora variada. Cataratas de siete llaves. ¿Siete llaves? Sí. Hay una catarata al frente, ¿ah? Acá nos encontramos, ¿no? Así es. Estas son las dos cosas que estaban por pasar y acá los de qué. No, era más arriba. Más arriba, pero ya. Sí, ya avanzó todo esto. Ya avanzó. Sí. O sea, ya estamos ya de Junín, Tármelo. Flora, fauna, cataratas. Esto va a ser un polo de desarrollo para nuestra región Junín, que queda con nuestro sello de trabajo. ¿Esto ya seca de selva o selva? Seca. Seca todavía está. Seca. Ancho, ¿ah? De la talla produce granadilla toda. En esta proyección ya hay granadilla. Yo soy de Junín por vida. Una vez entregada la obra en 2017, los pobladores podrán intercambiar productos entre selva y sierra, como los agradables quesos y naranjas, maca y café, y se convertirán en provincias privilegiadas y dejarán en el olvido sus pedidos de más de 40 años de llevar sus productos en asémilas. Se aprovechó la visita para conocer las características de la obra y el residente explicó los avances. El proyecto abarca un presupuesto de 30 millones, más o menos. No solamente es carretera, es la construcción de 12 puentes, son las construcciones de alcantarillas y badenes. Tenemos tres frentes, que son los frentes ahorita que están con 20.000, 30.000 cubos para volar, en voladura, los cuales, por esa razón, se tienen tres equipos de voladura. Ahorita nosotros contamos con 10 equipos de maquinarias, entre equipos pesados y equipos livianos. La obra beneficiará a más de 5.000 habitantes. El presidente del Frente de Fiscalización, Edgar Obregón, reconoció los avances del proyecto y los beneficios, ya que antes los productos se perdían en el camino. Hacemos la caminata de 30 kilómetros, viajamos 8 o 9 horas en Acemela y muchos productos se pierden por falta de carretera y realmente nos interesa bastante. Y es más, va a beneficiar a la provincia de Junín y Chanchamayo, una cantidad de población y van a intercambiar productos, qué mejor. Y este es una obra anhelada. Muchísimos años, pues, nuestros ancestros lo han anhelado y, pues, ojalá en este año, pues, hacemos cuanto antes posible. Pues, esperemos que Magister cumpla sus decisiones que ha tenido para nosotros y nosotros también estemos contentos y se lo va a agradecer. Y él, pues, debidamente va a terminar su gestión, pues, como nunca nadie se lo ha preocupado en esta parte. De mi Kunín, yo soy de Kunín de por vida.